no va pues ya he aparecido por aquí sin nada pero vamos no 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 Pues se va a parecer todo por culo de vosotros Es más de noche y de todo Y ya me están disparando los arqueros de los huevos Osea es que vamos Si puede ser la mina de pillado pero vamos Es una mierda Pues yo le voy a robar de todo a los aldeanos Yo le voy a robar aquí de todo a los aldeanos No No si no lo rompo yo rompo lo que ya Si Y vosotros ya tenéis de todo Este se lo ha pillado el herrero del mario seguro Voy a pillar aquí Voy a pillar madera Y me haré cualquier soca A ver el mario que hace con la lava A ver si me fijo menos de ese Voy a pillar la noche Estoy desgrupado Espérate que de momento no me han venido zombies ni ninguna movida de esta gente ¿No? Los putos creepers Me acordé de vosotros Ayer me han petado la casa no sé cuántas veces Pero en un momento me vinieron tres ¿Sabes? Pero encima me he petado los baules No te creas que me he petado en la puerta No, no Osea encima en el peor sitio Y perdí no sé cuántas movidas A ver si habrá más de gollo Habrá una en todo el liste A ver Voy a hacer un hacha y un pico Verá Solo va el hacha Bueno Si en HD que te Si Pues ya se habéis apropiado de todo ¿Sabes? Si es que eso no cuenta No, a ver Coño, a ver Ya no saco la madera No, estoy pillando Estoy pillando la madera No, a ver Estoy pillando la madera Que son las cosas diferentes Si Espérate Que encuentre madera ¿Sabes? Ah Vamos a ver Bien Estoy metido aquí de todo Ya habéis registrado todas las casas Hace todo Ya no habrá nada Que luego no tienen Que yo pillo No sé cuántos poblados Y quitarle el reto Y todo lo demás Vamos a apropiar de una Y ya está O sea Una planta Este o sea Este no tiene ni solo Este tiene tierra La raya y de todo Y pasa algo Si te cargas a los ciudadanos O sea no Que si pasa algo Si te cargas a los ciudadanos De manera que se está montando Aquí de todo En la casa del herrero Vamos a poner a picar Vamos a hacer una casa Aquí en la montañita Esta Vamos a hacer una casita Aquí arriba Es que no tengo Ni madera Ni tierra O sea no tengo que no Oye las ciudadanas Aquí Se han caído Al pollo Chaval Pero vamos Ya Si Vamos Es que no Aquí Los mapas Creo que son Prácticamente Todos iguales ¿No? Mira El Mario Ya ha robado Aquí De todo Chaval Si estás en una casa Me voy a flipar Si No es normal Esto Yo voy a robar Aquí de todo Y luego ya A ver Ya he visto Que hay una mina Por ahí Así que ahora En un momento Me voy Y flipa Bueno Después me voy a ir A la mina Esa Ahora Si si Ahora la voy a palmar Esna Pero que flipa De momento Estoy viendo Que hay Ya carbono O sea Ya pero flipa La pared Ahí En plan Regalado Ya carbón Tengo Yo creo que flipa No tengo pico De mierda De esto Que no van a poner Vamos a hacer Uno de Piedra Y esto Vamos a ver Pero tiene que haber Creo que Que había Uno de cada ¿No? Como un poco Vamos a hacer Los picos De pedra Y los ciudadanos Están ahí Pero que la van a palmar Pero que flipa Voy a actualizar aquí La mesa de crafteo Porque vamos No Digo al mal Que la voy a utilizar Vale Y se me da Para hacerme Uno Muy bien Pico de mierda Que tengo A ver De aquí Cuando llegas al final Del mapa Que pasa Que te quedes Para abajo Cominen Carlos Tú Tío ¿O qué? ¿No van a poner El ojo Del hambre Unas minitas Con carbón Y de todo El carbón Me viene Que flipa Pero no hay Metal Ni de nada T ¿Verdad? No hay No hay Pues carbón tengo yo ya La tira Bueno yo no tengo ni antorchas ni de nada chaval No, desde la pirada conexión Pues yo me metí aquí en una mina Pero que no tengo antorchas ni de nada Y yo le veo carbón No, a mi nada de mierda Carbón tengo por un tubo yo Pero por un tubo tengo Y no tengo de nada Pero no me encuentro ni metal ni nada No, mierda A ver A ver No, pues ya no hay nada que la mina No hay nada mierda Más bien que una mina era un hueco A ver A ver A ver Y ahora es cuando me caigo Al lado alguna chorrada de estas Y pierdo todo Tengo carbón Y dos de hierro No me da para hacerme de nada Guay Ya está aquí el Joder A ver Quiero este Toca huevo Si, si Tiene Tiene que haber El puto arquero de los huevos Si, pero este es una mina Que me está dando de tubo A ver Ya la voy a palmar No, espérate Pues me he quedado a medio corazón No, viejo no Que hasta me he enterado Que se había pirado Se había hecho la de ese pira Pues pase de ir detrás de él De repente ha vuelto Y me ha metido ahí Y de mi flechada Pues yo carbón tengo aquí Pero más Pero metal no encuentro No encuentro nada Mierda Una puta mierda Yo lo que veo Es que va a tener de todo Me va a caer en la lava Cualquier chorra de esta Se va a perder lo otro A ver Me estoy fijando Es que no sé Por donde he entrado A la mina Ahora ya Estoy flipando Se ve chogón Porque me estoy quedando Ya también Yo me he traído un pan aquí Y ya está ¿Sabes? Como para recuperarme de todo Ahí hay otro Hay otro arguero Pase Me voy para arriba Que no Que estoy Me dio corazón Y ya no tengo Ni para comer Ni nada Si pues Espérate Que encima No sé ni como salir Creo que la voy a palmar De hambre O me mata El arguero Me ha visto Y me ha enfilado Joder macho El pedazo de salto Así he perdido tantos corazones Me he metido un salto Que un poco más Y me porto las pernas Mira ya me está dando La flechita Me cago en la madre Se la ha parido Chaval Y le tengo al lado Y me he quedado sin la espada Llego sin el pico Ahí justamente Hago la leche Nada Ahí la palmo Vale No me lo he cargado Pues me he quedado sin pico Ya tengo los picos de mierda Estos que no van a empanar Si volverá con ya Me perder ya Pero ya flip Si no te jodes Pero un mapa de la mina No A ver Vale Ya he visto la salida Que luego también me he tirado Para partirme las piernas Y ahora no voy a estupar No voy a subir Hay un pico de mierda De hecho de madera Y joder Y ahora es de noche En serio Venga Tengo que pillar algo Para comer Pues no sé Si va Si va gente Yo sí Y ahora es de noche en primer lugar es privada Se me ha hecho que flipa de pico de madera, voy otra vez a la mina. Voy otra vez.